Desde aquella noche en que te vi No he cesado en recordarte Porque tienes algo extraño en ti Que no me deja olvidarte Que en todos mis sueños reinas tú Como un lucero viviente Que me guía dulcemente Por los caminos del amor Quiero que tú alumbres mi camino Que quites mi tristeza y mis congojas Que seas manantial donde recojas Esa razón para vivir sin olvidarte Desde aquella noche en que te vi No he cesado en recordarte Porque tienes algo extraño en ti Que no me deja olvidarte Que en todos mis sueños reinas tú Como un lucero viviente Que me guía dulcemente Por los caminos del amor Quiero que tú alumbres mi camino Que quites mi tristeza y mis congojas Que seas manantial donde recojas Esa razón para vivir sin olvidarte Gracias por ver el video